es difícil para usar pitufina pitufina ah si va a empezar violena y violena es la que le va a ir lo que no tenerá que hacer no arriba mande de lo que yo quiera porque algún problema me vio padre bullying laboral a ver no nos dejaron tomarle foto de pitufina es bullying aquí en china y y y y y y y y y